Iván Marino, conocido como Iván el Terrible, fue el sucesor de Jaime Bateman como comandante máximo de la guerrilla del M-19, el cual encabezó diferentes diálogos de proceso de paz con el gobierno, pero que después fue señalado negativamente por mostrar su apoyo a los mafiosos del cartel de Medellín. En este video te cuento su historia y cómo fue el impresionante operativo militar que acabó con su vida. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Iván Marino Ospina, nació en Rodanillo, Valle del Cauca, el 16 de abril de 1940. Este vivía en la pobreza con su familia, a pesar de que su abuelo era un hombre rico, pero que les despreciaba porque ellos eran de corriente conservadora y liberal. Iván, por influencia de su tío, tomó podrídolo al caudillo Jorge Eliezer Gaitán, por el cual sintió mucho olor cuando le asesinaron, viéndose también inmerso en este problema, porque su familia, al ser conservadora, tuvieron que esconderse durante varios días para que los liberales no les quitaran la vida. Después de trasladarse a vivir a Pereira por cuestiones económicas, su padre se convirtió en un dirigente laboranista de la región, así que él tenía contacto con los pájaros, grupos de autodefensas conservadoras que vivían en constante peleas con las guerrillas liberales. Por dicho motivo, Marino ya para los nueve años era testigo de mucha violencia por cuestión de estos partidos. En 1953, cursando el bachillerato, organizó la Federación Estudiantil Caldense, apareciendo como el representante de la juventud conservadora. Posteriormente ingresaría a las Juventudes Comunistas de Colombia y luego de ver tantos problemas en Colombia, se convenció de que el país necesitaba de un cambio y que éste podría lograrse solo con las armas, porque desde su perspectiva, los conservadores o liberales no iban a abandonar el poder tan fácil, motivo por el cual comenzó a insistir en unirse a la guerrilla. En una reunión nacional de la juventud comunista, se conoció con Jaime Bateman, logrando generar una buena amistad, ya que tenían ideas similares para criticar la burocracia. Participaron en operaciones de solaridad armada con Marquetalia, colocaban bombas y generaron otros actos demostrando un atisbo de lo que llegarían a ser el actual revolucionario de estos dos. Un par de años después, en el 61, fue enviado junto a Bateman para Consomol en la Unión Soviética para destruirles en el pensamiento marxista-leninista. Cuando estos dos regresaron del país soviético tiempo después, establecieron contacto con las FARC, ingresando al grupo subversivo en 1966 junto a Bateman. Este último se convirtió en secretario de Manuel Marulanda, mientras que iban trabajó bajo el mando de Ciro Trujillo, entonces subcomandante de las FARC. Iván en esta guerrilla nubró muchos años, a pesar de que gozaba de la confianza de Jacob Arenas y de Ciro, y le expulsaron bajo la acusación de ser un policía infiltrado y agente de la CIA, por rumores que le llegaron a los altos mandos de dicha organización. Bateman, posteriormente, será expulsado de esta, pero él sí fue por tener convicciones ideológicas diferentes a las de las FARC. Después de su expulsión, llegó a Bogotá en 1968, pero estaba siendo perseguido por las autoridades, las cuales le condenaron a él y a Bateman a pagar cinco años de cárcel por rebelión. Esto le llevó a vivir escondido y a sumirse en la pobreza tratando de sobrevivir, porque, en sus propias palabras, aguantó hambre en muchas ocasiones. Viendo esta situación, se fue para Venezuela, ingresando a un movimiento guerrillero de allá, pero este poco tiempo después se desbarató, dejando sin un rumbo fijo de nuevo a Iván, el cual llamó a su abogado para averiguar si podría regresar a Colombia por cuestión de su captura, y es al contestarle positivamente, retornó al país en 1970. A la semana de haber llegado estando en la Plaza Bolívar de Pereira, se le disparó una pistola automática que llevaba en el bolsillo hiriéndose una mano. Por esto, las autoridades le reconocieron y le capturaron, llevándolo a la cárcel de Cartago, donde le torturaron, pero fue puesto en libertad bajo el gobierno del presidente Pastrana con el levantamiento temporal del estado de sitio, anulando el consejo de guerra que le había juzgado. En 1972, buscó a sus antiguos compañeros de lucha, tales como Lucho Otero, Jaime Bateman y Gustavo Arias, para empezar nuevos trabajos revolucionarios. Estos se fundamentarían como los inicios del M-19, en los cuales estos hombres se unieron para crear una organización que servía de apoyo al movimiento guerrillero existente y desarrollar la lucha armada en la ciudad. Iván contribuyó a idear, planificar y ejecutar el accionar político y militar del M-19, trabajando en conjunto con Bateman, que se posicionaría como comandante máximo, complementándose con Iván para materializar los sueños de lucha. Marino participó en la planeación y actuar de la mayoría de los actos de la organización, tales como atracos bancarios, el secuestro y asesinato del sindical José Raquel Mercado y el robo de armas del Cantón Norte, el 1 de enero del 79, por nombrar algunos. Por este último acto, fue capturado en la ciudad de Cali y le llevaron al barrio Tequendama, donde quedaba una cárcel. Allí le amarraron y le estallaron gases lacrimógenos para ahogarle. Luego le condujeron a una finca junto al río Pance, donde en ocasiones recobraba la conciencia por los golpes y le preguntaban por el robo de las armas. Todas estas torturas e interrogaciones las estaba propiciando un suboficial del ejército del B2. Posteriormente le llevaron a Bogotá y le trasladaron a las cuevas del Sacromonte para reanudar las torturas, las cuales fueron tan fuertes que él intentó quitarse la vida porque prefería esto antes que denunciar a sus compañeros, además de soportar 15 días sin comer. Después de esto, cesó el martirio y al ver que no le podían hacer hablar, le llevaron finalmente a la cárcel a picotar. Iván se escaparía de la cárcel después de 17 meses preso. Él logró fugarse disfrazándose de un mayor del ejército junto a otro compañero. Cuando éste salió de allí, reasumió sus funciones del segundo al mando del M, pero salió del país durante un par de años, regresando a Colombia en abril del 81. Dos años después, en el 83, se da la muerte del máximo comandante, Jaime Beinan, accidentándose cuando se dirigía a Panamá. Esto generó que Iván, que fungía como segundo al mando, tomara el liderazgo de la organización, colocándose junto a Álvaro Fayad y sus otros compañeros al frente de la batalla por la paz. En la época del gobierno entrante de Belisario Betancourt, el presidente buscó una salida pacífica con todas estas guerrillas, y Marino en este caso tomó un rol decisivo como jefe de la organización, reuniéndose personalmente con el presidente en Madrid, España, en octubre del 83, para tener una entrevista entre estas dos partes, la cual no tenía precedentes, porque estas guerrillas llevaban mucho tiempo combatiendo contra el gobierno, y era la primera ocasión en que jefes guerrilleros se reunían para hablar de paz. De esta primera reunión, posteriormente, en agosto del 84, saldrían los acuerdos de Corinto o Boimedin. Por ello, el M-19 pactó una tregua, donde según palabras de Iván, afirmaba que en su organización silenciaban los fusiles para que escucharan las exigencias de todos, buscando un camino hacia la paz y la libertad. En entrevistas, el comandante afirmó que él estaba dispuesto al diálogo, siguiendo el mismo camino de Beinman, en donde ellos no iban a disparar un solo tiro ahora que estos acuerdos se habían logrado, manteniéndose vigilantes, tratando de trabajar para el pueblo para que los acuerdos duraran bastante tiempo, siempre teniendo el ideal de poder vivir en una patria libre donde la democracia fuera total y que todos vivieran sin odios. A pesar de tener un discurso en el que buscaba la paz y el diálogo, Iván en diciembre del 84 cometería un grave error y fue que en una rueda de prensa luego de una reunión en México, aplaudió las amenazas de la mafia a los funcionarios estadounidenses en Colombia. Y es que por ese entonces, el grupo de los extraditables del cartel de Medellín estaban luchando arduamente para que no se aprobara la extradición hacia Norteamérica y allí Ospina se equivocó al estar del lado de Escobar. Lo que pasaba con ellos era que algunos datos afirmaban que Marino sostuvo una estrecha amistad con Pablo y era el único autorizado por el movimiento para conversar con él. Tiempo después, alias Popeye declararía que su patrón le pagó 2 millones de dólares al M para la toma del Palacio de Justicia y que se los entregó a Iván Marino pero que no se sabe qué sucedió al fin de cuentas con este dinero. Esta última afirmación de Popeye se queda sin confirmar al 100% porque se demostró que el antiguo gatillero Escobar no era tan asertivo en lo que declaraba ante la ley. Ya para febrero de 1985 en la novena conferencia del M-19 llevada en el campamento de los Robles, Cauca se decidió que Iván no sería más comandante de la organización porque dichas declaraciones de estar del lado de la mafia les colocó en el ojo del huracán sobre todo porque ellos buscaban sostener los diálogos de paz. Así que en su reemplazo quedó Álvaro Fallat a la cabeza pero igual Marino siguió en la dirección nacional del movimiento. Otros motivos por el cual fue retirado de la comandancia es que algunos criticaron su manejo de las negociaciones con el gobierno y su ausencia en la batalla de Yarumales en diciembre del 84. Esto, si su posición del lado de la línea dura le ganó el apodo ante algunos de Iván el Terrible. Iván perdería la vida el 28 de agosto de 1985 en el operativo militar denominado Oiga-Caleño-Vea. Esta operación estaba dirigida contra el M-19 en el cual participaron las fuerzas conjuntas de la 3ª Brigada del Ejército el DAS, el GOES y la Policía Metropolitana viéndose envueltos unos 500 hombres y se desarrolló en el barrio Los Cristales, en Cali. Según una de las versiones ya que hubo muchas unas siendo más contradictorias que las otras que después de una labor de inteligencia se intervino una casa en la cual se decía estaba Marino Espina. Esta fue sitiada en la madrugada del día ya citado. Los vecinos del sector fueron despertados por el retumbar de disparos que iniciaron a eso de las 4 de la mañana y cesaron a las 7. En el lugar del enfrentamiento o habitantes del lugar escucharon que Ospina gritaba su nombre y decía que el M-19 ni se entrega ni se rinde seguido por varios disparos. Luego el hombre volvió a gritar Iván Ospina muere por la patria donde se escucharon otros disparos más y se acabó el tiroteo. Después de que se ocupó la casa se encontraron muertos a Ospina y un guerrillero que le servía de guardaespaldas. Además que estaba su hijo el actual alcalde de Cali Jorge Iván Ospina que en aquel entonces tenía 20 años resultando herido en esa operación. Según las autoridades se encontraron numerosos documentos en los que habían planes para atentados terroristas incluyendo la voladura del estadio Pascual Guerrero varios secuestros y otros tantos asaltos a bancos. Además de un arsenal considerable que incluía fusiles robados. Terminado el tiroteo Cali estuvo durante todo el día en estado de guerra. El ejército realizó por lo menos 35 allanamientos en distintos puntos de la ciudad incluyendo las casas de algunos periodistas. En el centro de la ciudad militantes del M incendiaron un bus mientras que en el barrio Siloe otros guerrilleros de la misma organización presentaron disputas con la fuerza pública dejando dos hombres del M-19 muertos. Retomando sobre las diferentes versiones que difieren entre sí los militares dijeron que en la casa estaban todo el comando superior del M-19 incluyendo a Álvaro Fallat y a Carlos Pizarro que según ellos resultaron heridos antes de huir. Pero la policía dijo que era imposible que alguien de la casa escapara porque sus fuerzas tenían rodeada la vivienda desde las 12 de la noche anterior. Estas declaraciones por parte de los mandos militares según algunos fue para justificar el impresionante despliegue militar de tanques y cientos de unidades para eliminar a dos guerrilleros. Además que la casa no tenía ningún túnel secreto como también se afirmó por donde hubieran escapado los otros líderes del grupo. En dicho lugar se comprobó que solamente estaba Ospina quien se había desplazado pocas horas antes a esa casa como prevención por la ofensiva militar que se vivía en la ciudad. Pero ningún otro miembro del M se encontraba allí. Esta muerte de Iván constituyó un fuerte golpe para el M-19 no solamente por su importancia dentro de la organización sino por la pérdida del prestigio y la popularidad que estaba sufriendo el grupo por ese entonces. Periódicos ante esta noticia sacaron ediciones que se titularon Cayó Iván el Terrible y como subtítulo el comentario El que la hace la paga. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Naraciones Croyaz.